Mañana, miércoles 30 de noviembre, conmemoramos, celebramos 20 años desde que nuestro fundador, nuestro señor padre, nos guía y nos protege desde el cielo. La Academia Tawichi va a celebrar una misa para poder bendecir, para poder recibir la gloria del señor y contemplar estos 20 años que hemos podido continuar con el legado de Rolando Ailera Pareja, su trabajo de vida, que es justamente brindarle un hogar a los niños y a las niñas de Santa Cruz, de toda Bolivia. Invitamos a todos los Tawichis, a todos quienes han pasado por esta casa y son parte de esta casa, a quienes nos apoyan, para que nos acompañen y podamos honrar a ese personaje, a ese mito y a quien nos dio esta gran oportunidad de esperanza, de sentirnos que tenemos las capacidades para flamear la tricolor y de esta manera continuar su trabajo, de sentar de que el niño boliviano puede ser igual o mejor que cualquier niño del mundo. Gracias, papi, por todo y mañana celebraremos todo lo que nos ha dado en vida.